¿Cómo están androides? Espero que estén bastante bien, en el video les hemos traído un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí en un nuevo video bastante épico Para enseñarles unos templos super geniales Aquí en Minecraft Poke Edition Espero que les guste chicos, pero antes de todo no olviden dejar su like Para seguir trayendo más videos épicos Y si chicos, yo veo que estarán pidiendo tope O sea, todos los que estén viendo este video, dejen su like chicos A ver cuánto le llevamos, ya saben que el día de ayer Chicos, ya saben que el día de ayer nos subí videos así como me gustaría Así que el día de hoy volvemos a tope Así que espero que dejen su like compañeros Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas Para que no te pierdas un montón de cositas épicas de Minecraft Poke Edition, actualizaciones Y muchísimo más compañeros Y bueno chicos, el día de hoy les voy a decir un mapa bastante épico En el cual chicos, un creador, un jugador Aquí en este juego chicos, creó Un templo de cada mob en Minecraft O sea, está super épico, pero bueno Antes de todo chicos, vamos a dejar los créditos que ya saben que el link descarga Se los dejaré en la descripción por si lo quieren ver ustedes Y chicos, como pueden ver, el creador Es DocFroxet, un saludo compañero Gracias por haber creado este mapa, la verdad es que está Super genial, y espero que les guste muchísimo Que la verdad a mi me encantó chicos Y se van a sorprender compañeros ¡WOW! Pues como les digo chicos, es una idea super épica Que tal vez algún día se vuelva realidad chicos Bueno chicos, vamos a comenzar haciendo review de cada uno de estos templos La verdad es que está super genial chicos O sea, what? Miren, miren, este es el templo de hielo Vamos a ver que tal chicos, vamos a entrar Y como les digo, si ustedes quieren que le hagamos review su mapa chicos Ya saben que pueden enviar sus mapas por Twitter o por Facebook Y pues la otra vez me review compañeros Como pueden ver, aquí, este es el mapa Es muy sencillo chicos, como pueden ver, este es el templo de este mob La verdad es que está super genial, es el esqueleto este loco La verdad es que está super loco Ok, vamos a verles por acá Y chicos, vamos a dar re Vamos a seguir buscando templos Como les digo, ustedes pueden buscar los templos Ver cuáles les gustan más La verdad es que están super geniales Incluso te puedes meter aquí a jugar con tus amigos Y la verdad es que están super épicos Así que vamos a darle vuelta por acá Parece que este es el bioma del desierto O el... What? Aquí hay un montón de esqueletos Este es el hus Un mob que agarraron hace poco Y pues vamos a entrar por aquí compañeros A ver que tal Como les digo, cada una tiene sus estructuras La verdad es que está super genial Miren, aquí tenemos diferentes ítems Acá tenemos... No sé, creo que es el templo del hus El templo del desierto chicos Y como les digo chicos Hay un montón de templos Por allá podemos ver más templos Esa es una tremenda locura El templo de los zombies compañeros Wow Ok, vamos a seguir viendo por acá compañeros Y pues aquí vemos una estructura super loca Ok, vamos a ver Wow Este es como un bioma super raro A ver, vamos a ver que... De que templo es De que mob A ver, vamos a entrar por acá Entramos en esta zona Y creo que este es el templo de... Oh, es el esqueleto LOL Es el esqueleto Ahí está el señor esqueleto Una foto Like por la foto compañeros La foto ahí pasando packs XD Ok, vamos a darle por acá Eh, a ver, salimos Y pues como les digo chicos Acá hay diferentes estructuras Acá está el del nether Seguramente esté un gas ahí adentro Por acá está el de... Oh, ese está épico Ese está épico Este es el que está en los templos Del océano Como pueden ver chicos Y por acá tenemos también El templo de las arañas Y por acá hay otro templo La verdad es que hay un templo Por donde sea Y como les digo Están todos los mobs de Minecraft Y eso está súper épico Se imaginan que algún día Agregaran esto en Minecraft O sea, estaría súper genial Como les digo Es una idea a futuro Que puede estar épica Como les digo Pero bueno Espero que les guste chicos La verdad es que a mí me encantó este Es una increíble creación chicos Y pues no olviden dejar su like Se los deseo un montón chicos Para seguir trayendo Más vídeos épicos Y vamos a salir por aquí Pero bueno Como pueden ver Oh, esto está genial Como les digo Este me encantó bastante A ver, vamos a ver por acá Acá está el de la Esto se me hace que son De los aldeanos ricos El aldeano full Ah, no Es de Minecraft Ok Aquí tenemos el templo del creeper No sé por qué dije Minecraft Pero bueno Vamos a entrar por acá chicos Y como pueden ver Ahí está el creeper Ahí tiene las fotos épicas Como pueden ver ahí Hola que hace Y pues como les digo chicos Aquí está el templo del creeper Ok, vamos a salir Y pues acá tenemos Un montón de estructuras Como les digo chicos Si quieren descargarse este mapa Se los dejaré en la descripción Para que se lo descarguen Acá está el templo de Eh, el slime O de los Es del slime Es del slime Ahí se ven los slimes adentro Y como les digo Ustedes lo pueden ver Con más claridad Ahí pueden ver cada uno Acá está el templo del Vader Como les digo Hay un montón de templos épicos Que pueden ser Bastante geniales Para si ustedes quieren entrar Y jugar un rato La verdad es que es una tremenda locura Miren, hay un montón de gas Aquí está todo el Nether Todos los habitantes del Nether Aquí están chicos Todos los mobs Y este es su templo ¿Se imaginan chicos Que agregaran lo que hicieron su templo? Estaría súper genial Así que chicos Pues nada Espero que les haya gustado chicos No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si es el caso que están suscritos Se nos hizo noche grabando Y pues nada chicos Yo les olvido Cuídense mucho Oh Dios No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Y clavado épico Clavado Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video